Si algo tenemos los humanos, precisamente Nakamas, es que nos equivocamos mucho, en ocasiones por tomas de decisiones erróneas, muchas ocasiones porque creemos que algo es correcto y luego realmente no, muchas veces lo hacemos inconscientemente, y bueno, y de hecho, de todo esto, la famosa expresión, por lo menos aquí en España, de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma escalera. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador, y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a la espera de este capítulo 1011, que tanta ansia tenemos de descubrir y de saber qué va a pasar en él. Pues os traigo un videíto un poquito diferente, que no es de ninguna de las secciones que hay en nuestro canal de debates, de teorías, ni nada por el estilo, sino es como una especie de análisis de fallos que nosotros los Nakamas solemos cometer a la hora de ver One Piece. Tanto, por un lado, cosas que hemos entendido mal, como puntos de vista u opiniones, digamos, que son un poco erróneas. Lo iréis entendiendo a lo largo del vídeo. Os invito a que os queréis hasta el final, Nakamas, porque las dos últimas son errores que creo que son muy interesantes y que incluso tal vez os ayudan a empezar a ver One Piece de una manera un poquito diferente, positivamente hablando. Así que no me voy a enrollar mucho más, Nakamas, simplemente deciros que me gustaría muchísimo que os suscribierais, si todavía no lo estáis, para seguir ayudándome a crecer, porque que os suscribáis ayuda un montón. Así que, Nakamas, os lo agradecería muchísimo. Y una vez dicho eso, podemos empezar con algunos de estos fallos. Primero, Nakamas, voy a empezar con los fallos de interpretación. Es decir, algunas cosas que igual no hemos entendido muy bien. Y luego ya pasaremos a los fallos, bueno, fallos entre comillas, de entender la serie de una manera cuando tal vez tiene que ser de otra. ¡Empecemos! Primer gran fallo que mucha gente me ha solido comentar, y yo les digo, no, Nakamas, esto no es así, es un fallo del anime, ¿vale? Y es el famoso poneglyph de Arabasta. Esto ya lo comento además de una ocasión, y es que es muy importante comentarlo. Y es que en el manga solamente los mugiwaras se encuentran con un poneglyph, que es el que lee Nico Robin y ya está, punto, todo perfecto. Sin embargo, en el anime, pues bueno, los de Toei tuvieron la maravillosa idea en aquel entonces, allá por 7000 a.C., de coger y meter otro poneglyph más, ¿vale? Que no recuerdo quiénes caen, como accidentalmente, creo que eran Chopper y Zoro, que caen accidentalmente en un poneglyph que luego no se sabe absolutamente nada más de él. Pues efectivamente, no se sabe nada más de él porque es una invención del anime. Y mucha gente me viene diciendo, oye, Quinto, puede que eso sea el último root poneglyph que no se sabe. O, oye, Quinto, es que en Arabasta se dejaron un poneglyph pendiente. Eso no es canónico y hay que tenerlo en cuenta, Nakamas, es una invención del anime. Segundo fallo, este creo que es muy importante porque también mucha gente me lo ha comentado, y la mayoría de estos fallos vais a ir viendo, pues que son fallos que yo he sacado de conclusiones de los Nakamas que me habláis sobre esto. Y también está relacionado con los poneglyphs, pero en este caso, con los root poneglyphs, que de una manera u otra indican la ubicación de Laftail. ¿Cuál es el problema? Muchos Nakamas, pensáis, que cada poneglyph, pues en el punto medio de donde se encuentran esos cuatro poneglyphs, esos cuatro root poneglyphs, ahí en medio está Laftail. Cosa que es totalmente errónea. Por eso mucha gente ha pensado, joder, entonces si Zunisha, que tiene ahí dentro un root poneglyph, está en constante movimiento, y entre los puntos, digamos, en los puntos medios de los cuatro root poneglyphs está Laftail, si Zunisha se mueve, eso es porque Laftail también se está moviendo. Error, Nakamas. Cada uno de estos root poneglyphs indica una ubicación, ¿vale? No donde esté ese root poneglyph, sino que cada uno de estos indica una ubicación, puede ser en el East Blue, si hace falta, en el punto. Entre esas cuatro ubicaciones que cada uno de los root poneglyphs marca, ahí en medio, entre esas cuatro ubicaciones, es donde teóricamente está la isla legendaria y oculta de Laftail. Es decir, Zunisha no es uno de los puntos que hay que utilizar ahí como intersección para crear la ubicación de Laftail, sino que Zunisha te indica una isla, y esa isla es la que hay que utilizar. Tercer y siguiente gran fallo, Nakamas, que bueno, este realmente es comprensible que se pueda fallar, porque es que de hecho tampoco es un fallo como tal realmente, como se ha ido demostrando a lo largo de la serie, y es el tema de las recompensas, y que mucha gente cree que esas recompensas indican la fuerza del enemigo. Error, también. Bien, obviamente van de la mano, ¿no? Cuanto más alta es la recompensa, vamos entendiendo que más fuerte es ese personaje. Entonces, bueno, realmente Oda sí que, aunque él diga que no, realmente sí que lo utiliza también como indicador de fuerza. Nosotros entendemos que si Katakuri es el comandante dulce que más alta tiene la recompensa, es porque es más fuerte de todos los comandantes dulces. Pero en realidad, lo que Oda quiere transmitir con estas recompensas, no es que sean más fuertes, sino el peligro que supone para el mundo, para la civilización en general. Por eso mismo gente como Eustace Kidd, cuando llegó a Shabaudi, tal vez no era más fuerte que Luffy, pero tenía más recompensa que Luffy. ¿Por qué? Porque nos explicaron que Kidd mataba civiles, que él no tenía ningún problema en ir a una ciudad y matar a todo Cristo. Y entonces eso supone mucha más recompensa. O Jack, la sequía que allá por donde va, lo destroza todo también. ¿Por qué tuvo mil millones de recompensa que nos rompió a todos la mente con semejante recompensa allá por Zou? Pues porque también, allá por donde iba, lo destruía todo y lo dejaba todo como si una sequía hubiera pasado. Esto sube la recompensa de esa gente. Y repito, efectivamente, aunque Oda diga que no, sí que entendemos que cuanta más alta la recompensa, pues más fuerte esa persona. Y también esto cabe destacarlo. Mucha gente pregunta, oye, ¿pero por qué gente como Crocodile, por ejemplo, un Shichibukai, o incluso Doflamingo, un tío súper fuerte del nuevo mundo, ¿por qué tenían 80 millones, 320 millones? ¿Por qué recompensas tan bajas? Simple y llano, nakamas, y es porque cuando te haces Shichibukai tu recompensa se congela. Entonces, si eres alguien que, bueno, pues que has estado mucho tiempo en la piratería, vas subiendo tu recompensa y de repente te nombran Shichibukai, pues ahí se congela la recompensa. ¿Pero qué pasa con alguien como, por ejemplo, Doflamingo? Doflamingo llegó hasta los 320 millones, si no me falla la memoria, que ya es bastante, pero claro, para el nuevo mundo, de repente vemos Jack, mil millones. Como que Doflamingo 320 se queda un poco cortito, ¿no? ¿Por qué fue? Porque hace bastante tiempo que fue nombrado Shichibukai, y entonces ahí su recompensa se congeló y ya no crece por muchas atrocidades que haga. Otra cosa sería si ahora supongamos que coge y se fuga de Impel Down. Pues en este caso ya no sería Shichibukai, y sí que utilizarían una recompensa basándose en lo que conocen, es decir, un emperador del bajo mundo como era. Un tío muy fuerte, que está loco. Contactos con Yonkous y demás. Cogería Doflamingo, igual sube a 800, a 900 millones sin ningún problema. Sin embargo, como fue Shichibukai, se congeló muy prontito y se quedó con 320. Y en esto pasa con todos los Shichibukais. Por eso, gente tan fuerte como Crocodile tiene una recompensa de risa. Y ahora, Nakamas, pasamos a los dos últimos fallos, que esto, bueno, tampoco son necesariamente fallos, sino yo creo que un poco falta de interpretar correctamente, digamos, el anime o el manga. El primero de todos es no entender lo que Oda quiere transmitir en muchas situaciones. Para explicarlo, lo mejor es un ejemplo. Los Mugiwaras y sus ideales. Hemos visto recientemente en el manga, cuidado para la gente del anime, Nakamas, porque esto va a ser un comentario del manga, que tampoco es tan 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 spoiler, pero bueno, yo por si acaso aviso. Vimos que Sanji fue incluso hasta el punto de considerarse humillado ante Black Maria. Y vimos que realmente Sanji si quería a Black Maria la reventaba, pero de dos golpes. O sea, la dejaba tiesa en el suelo de dos golpes, porque Sanji tiene el nivel para enfrentarse a una calamidad, no a un tobiropo como Black Maria. Pues bien, aquí mucha gente tuvo cierto enfado, me incluyo yo al principio con el calentón del momento, de sentir como esa frustración, esa impotencia, de que Sanji realmente estaba siendo humillado por Black Maria, una persona muchísimo más débil que él. Sin embargo, luego ya, como expliqué durante las reviews, hay que darle un par de vueltas a la situación, y te das cuenta de que lo que está haciendo Sanji es mucho más fuerte que simplemente coger y reventarle a Black Maria. Y es que está sido aún fiel a sus ideales, a pesar de que eso le suponga la muerte. Y es que llevado a otro modo, es lo mismo que hace Luffy, lo mismo que hace Zoro. Ellos, si tienen que morir por cumplir su sueño, lo van a hacer. Pues en este caso, de otra manera, más polémica y diferente, pero Sanji está haciendo exactamente lo mismo. Está llevando al límite el defender sus ideales, de no golpear a las mujeres, intentar amar a todas las mujeres. De hecho, algo que esto nos lo recordó el propio Sanji, cuando estaba ahí encerrado ya. En este caso, mucha gente no entendió esa actitud de Sanji, cuando realmente, lo que pasa es que aunque sea un poco polémico, está defendiendo sus ideales. Y estas cosas se pueden llevar a muchísimos ámbitos dentro de One Piece, donde la idea de defender los sueños, de mantener, yo que sé, pues, un respeto por las líneas temporales, por eso de que se puede viajar al futuro, pero no al pasado y no sé qué. Pues todo ese tipo de cosas son las que en ocasiones a la gente enfada, porque no es lo que ellos quieren o lo que ellos esperan, pero que realmente es lo que más acorde va con la propia serie. Y Oda, obviamente, primero va a cuidar la serie y luego ya contentar al fandom. En muchos animes pasa diferente. Por ejemplo, yo que sé, en Fairy Tail, es todo acción, epicidad y emoción. Ya está, es eso. No tiene una gran línea argumental. Entonces, el autor ahí, pues, sí que va a buscar contentar primero a los fans y luego ya rellenar la historia. Oda no va a hacer eso. Oda lleva más de mil capítulos creando una estructura impresionante, que es lo que vamos a tocar en el siguiente tema. No para de repente contentar, porque sí, a los espectadores y joder un poco esa estructura de la serie. Y con esto, Nakamas, vamos a la última de todas, pero yo creo que es la que más ganas tengo de explicar, porque es algo que se puede explayar bastante y es muy interesante. Y es un gran fallo que tiene mucha gente. Esto ya no lo tiene todo el mundo, porque la comunidad de One Piece, si algo bueno tiene, es que es muy analítica con la serie y eso suma mucho punto a favor. Pero hay mucha gente que no le gusta One Piece o que deja de ver One Piece o lo que sea por este gran fallo. ¿Y cuál es? Es vivir el presente de One Piece y ya. Es que One Piece es una serie un poco peculiar. No es, pues, de vivir al presente, viene un enemigo, lo derroto y ya está. Sino que One Piece vive totalmente por y para crear su propia estructura argumental. Una estructura solidísima que no falla por ningún lado, que está todo enlazadísimo de principio a final. ¿Algún ejemplo que se me ocurra? Pues Wano, mismamente. Oda lleva preparándonos Wano desde el arco de Thriller Bark. Desde Thriller Bark. ¿Qué capítulo es eso, Nakamas? ¿Trescientos y pico? Pues desde trescientos y pico estaba preparando lo que iba a pasar en el novecientos. O el tema de la isla Jojin con un poco todo lo que tiene su trasfondo, que también lo vamos a tocar, que viene siendo enlazado desde Arlong Park. Desde un arco, pues que bueno, está muy guay. Es muy bonito Arlong Park, pero que realmente eran las bases de lo que se iba a venir más adelante con la isla Jojin. Esto es a lo que quiero llegar a que hay mucha gente que solamente se ciñe en el presente. Va viendo lo que hay sin tener en cuenta todo lo que ha habido antes o las bases que está creando en ese propio arco para lo siguiente. Voy a poner dos ejemplos clarísimos. Uno que gusta mucho y otro que no gusta. ¿Cuál gusta mucho? ¿Qué arco gusta muchísimo, Nakamas? Marineford. Buah, qué gran arco Marineford. Una pelea súper épica con la gente más poderosa de todo el mundo. Yonkos de por medio, almirantes de por medio, todo puesto para salvar a un chaval que es de la tripulación de un Yonkou. Qué epicidad, qué combates. Y tal vez no nos paramos a pensar en que Marineford es más que una pelea épica. Es un tráiler de lo que viene en el nuevo mundo. Es un adelanto, una demostración de que Luffy, en ese momento, quien siempre que se esforzaba derrotaba a todo el mundo y siempre ahí sacando power-ups y la fuerza, la motivación contra Rob Luchy, tatatata, reviento, llegó un punto en el que vimos un tráiler de lo que iba a ser el nuevo mundo. Y Luffy quedó demostrado que era una pulga en un campo de fútbol que necesitaba un entrenamiento que no iba a ser de dos semanitas para poder llegar a eso que vimos como adelanto en Marineford. En ese momento, el nuevo mundo no era algo apto para Luffy y los Mugiwaras. Si entraban, se lo iban a comer y lo vimos en un arco que obviamente las batallas fueron épicas, de las mejores de todo One Piece, donde hubo mucho drama y pero donde perdieron. Uno de los arcos donde Luffy y los buenos entre comillas perdieron a modo de demostración de que el nuevo mundo no es para ti, Luffy, entrena. Además de comentar que es un arco que no salió de la nada porque sí, como puede ser, por ejemplo, Thriller Bark que de repente llegaron accidentalmente a la isla de Thriller Bark y ya está. Sino que es un arco que tiene una estructura también en el pasado. No solamente era algo de miras al futuro dando a entender lo que se nos venía encima, sino que también tenía cierta estructura del pasado con un trasfondo de batalla de Purohige y Ace, Impel Down, Amazon Lily. Es un arco muy bien estructurado a pesar de que solamente nos quedemos siempre con la batalla porque nos dedicamos a vivir el presente únicamente de One Piece sin tener ese toque analítico. Y ahí tenemos ese arco que tanto gusta, un poco de manera sencilla diría yo. Ahora vamos a ir a un arco que popularmente diría que no gusta mucho, aunque sí que haya gente obviamente que le guste, pero que es de los mejores arcos de One Piece una vez termine la serie y estoy convencidísimo de ello. Y es el arco de la isla Yoyin. Qué aburrimiento es el arco de la isla Yoyin, rivales débiles que no son nada poderosos, incluso hasta ridículos, podría decirse, un arco lento, aburrido, no ofrece nada al final. Es lo típico que se suele pensar después de estar leyendo el arco de la isla Yoyin. No vivas únicamente el presente, analízalo, primero vamos a tocar el pasado, Nakamas. Y si os dais cuenta, este arco, como he dicho antes, lleva siendo estructurado desde la isla de Nami, desde Arlong Park, donde vimos que Arlong invadió la isla y como que tenía mucho odio a los humanos, pero se quedó ahí, ¿no? Era un tío malo, odiaba a los humanos y ya está, porque sí. Y de repente en la isla Yoyin empiezan a tocar un pasado de un tal Fisher Tiger donde resulta que sorpresa, estaba Arlong, sorpresa, Arlong se enfrentó a Kizaru y quedó ridiculizado y sorpresa. Conocemos la razón de por qué Arlong odia a los humanos y de ahí todo el arco de Arlong Park cobra sentido en un arco tan aburrido como la isla Yoyin. También deberíamos de analizar la crítica social que ofrece este arco, posiblemente uno de los que mejor refleja la realidad del mundo en el tema del racismo. Obviamente nosotros aquí en el mundo real no tenemos odio a los peces, pues porque a ver, es un poco difícil. Pero sí que existe racismo y eso es algo que es muy obvio en unos lugares más y unos menos y Oda en One Piece ha plasmado perfectamente ese toque real de la sociedad de racismo llevado a humanos y Yoyins. Y es un toque muy bonito donde de hecho diría que el sueño de Jinbe que nunca se ha terminado de dejar claro, pero Jinbe tiene un sueño, es un Muigwara, Ergo tiene un sueño, seguramente sea subir la isla de Yoyin arriba y que eso sea el mayor gesto simbólico de que el racismo en One Piece ha terminado. También deberíamos entender que tal vez los rivales no es que sean especialmente débiles, sino que es una muestra de los nuevos poderes que han obtenido los Muigwaras tras el Time Skip porque nosotros simplemente nos basamos en ver lo que hay delante y vemos que hay unos tíos muy débiles que Luffy con Haki y tal le revienta a Jody Jones y ya está. Sin embargo, poneros a pensar que hubiera pasado si Luffy antes del Time Skip hubiera enfrentado a Jody Jones. Jody Jones y los demás se hubieran merendado a todos los Muigwaras y sin embargo fueron una muestra de que no son tampoco débiles sino que los Muigwaras hacen parecer los débiles porque ahora los Muigwaras ya controlan el Haki han estado dos años entrenando con sus armas nuevas técnicas y demás para hacer que gente como esta se les queden pequeños. Ya hemos hablado del pasado del presente de la Isla de Jody pero tengo que hablar del futuro Nakamas y es que esta parte que hemos visto de la Isla de Jody es un trailer es la primera parte del arco de la Isla de Jody lo que hemos visto porque Nakamas han dejado cosas abiertas que no impactan tanto si solamente nos teñimos en eso como es la aparición de un arma ancestral un tal Joy Boy que fue mencionado por primera vez en la Isla de Jody un tal Noah un barco de la promesa y no sé qué no sé cuál con una promesa que tuvo Joy Boy relacionado con Noah y tal y la predicción de Madame Charlie de que Luffy destruiría la Isla de Jody todas esas cosas Nakamas esas cuatro grandes cosas se han quedado pendientes y no se ha cerrado absolutamente nada ¿por qué? porque esa es la primera parte la introducción del arco de la Isla de Jody en los Muigwaras en algún momento de la serie volverán a esa isla y cerrarán todo eso descubriremos más sobre Joy Boy Shira Hoshi utilizará su poder de Poseidón con un gran fin el barco de la promesa Noah tendrá su función y Luffy hará que se cumpla esa promesa y veremos qué cojones pasa con la predicción de Madame Charlie de que Luffy tiene que destruir la Isla de Jody y todo esto ¿por qué? porque miramos al futuro y como he dicho en este gran fallo que cometemos muchas veces solamente miramos al presente y entonces arcos como Pun Hazar o como la Isla de Jody pueden parecernos especialmente aburridos sin entender que detrás hay unas grandes bases y que en ese arco están creando posiblemente de las mejores bases de One Piece con lo que en conclusión y para cerrar este vídeo Nakamas One Piece como he dicho antes no es algo que haya que vivir en el presente porque vive por y para montar su superestructura todo tiene importancia y todo influye en el mundo de One Piece que pasa algo en el Riberie pues te vas a cagar en Wano un mundo terriblemente conectado que da la sensación de que es un mundo vivo posiblemente el mundo más vivo de toda la historia del anime y ojito que no de las novelas porque todo el rato están pasando cosas en diferentes lados todo lo que hagas en el pasado influye en el presente y todo lo que estés haciendo en el presente va a ser importante en el pasado algo que en muchos animes parece que eso no importa en el futuro pasarán cosas en el pasado pasaron cosas y ya está y ahora estamos haciendo el presente pues no Nakamas en el pasado está todo lo del One Piece está todo lo que hizo Roger dejando su legado está lo que los propios Moigwaras hicieron para cambiar el presente y el futuro si algo tiene One Piece es que está terriblemente conectado y no podemos ceñirnos al presente como he dicho ya 327 millones de veces en este vídeo Nakamas y es además de los demás fallos puntuales este es con el que más quiero que nos quedemos con que One Piece es una serie que no basta con vivirla a lo carpe diem es una serie que hay que analizarla y disfrutarla y ampliar un poquito la vista no solamente a lo que estamos viviendo en ese momento y nada más mis queridos Nakamasualis espero que os haya gustado este vídeo tan diferente mañana estaremos en el Twitch morado en el Twitch morado a tomar por culo en el YouTube morado a las 5 de la tarde hora española leyendo el capítulo número 1011 tenéis en la descripción todo mis redes sociales a las cuales también os invito que me sigáis mi YouTube morado también conocí como Twitch y la ropa marca de Quinto Clothing también todo todo lo tenéis ahí en la descripción me gustaría muchísimo que os pasaréis por todo ello que os suscribáis aquí como os he dicho al principio porque me ayudaréis muchísimo y si os ha gustado el vídeo ya terminé el spam que me regaléis un likecito si eso pues si os ha gustado el vídeo coño espero que os haya ayudado a reflexionar un poquito que al final también es un poco la idea con esa parte final del vídeo y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!